Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Hoy podemos hacer historia con esta nueva ley de responsabilidad ambiental, haciendo historia para Quintana Roo, con un tema que llevamos más de un año trabajando para lograr esta propuesta que se adecua a las realidades jurídicas, sociales y ambientales en nuestra entidad. Todo comenzó el año pasado con el proceso de cooperación entre el proyecto Adaptur de la Cooperación Alemana, GIZ y el Congreso del Estado, y derivado de ello se propuso esta iniciativa para expedir la nueva ley que hoy se propone. A raíz de eso, fueron meses de trabajo entre los diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Comisión de Justicia. Fundamental fue la coordinación entre las áreas técnicas y operativas, a quienes aprovecho para agradecer su trabajo en este proceso, a la Dirección de Análisis Jurídico, a los secretarios técnicos, a la Comunicación Social, a Proceso Legislativo y a las diferentes instancias a nivel federal y estatal, tales como Profepa, Semarnat, SEMA y la PPA. Hoy estamos por aprobar una de las reformas más importantes de los últimos años en materia de justicia y procuración ambiental en Quintana Roo. Y con esta nueva ley se crea un nuevo régimen de justicia ambiental, sin menoscabo de los procesos administrativos, penales o patrimoniales. Se reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. De igual manera, se establece y regula la responsabilidad ambiental que se origina de los daños ocasionados al ambiente. Es decir, quien comete un daño ambiental tiene la obligación de repararlo y restituirlo a su estado base. La presente ley también garantiza de manera directa el acceso a la justicia ambiental a los ciudadanos, personas físicas o morales que hayan sido afectados de manera directa o indirecta por un delito ambiental. Esto a través de los juzgados especializados en la materia. Sin embargo, aprobarla es apenas el primer paso para lograr el cometido de proteger nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente. El gran reto vendrá en la implementación de la ley. Para ello, tocará trabajar en conjunto con las diferentes instancias involucradas. Será fundamental acompañar en el proceso de implementación al Poder Judicial del Estado, a la SEMA, así como a la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, instancias a las que ofrezco, en nombre del Poder Legislativo, poner a su alcance todas las herramientas necesarias para que la Ley de Responsabilidad Ambiental vaya por buen cauce y se convierta en un ejemplo para otras entidades de la República Mexicana. Quiero reiterar mi especial agradecimiento a la diputada Kira Iris, presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias, diputada, por su disposición y por todo el trabajo que ofreció para que esto fuera posible. Obviamente, a los diputados y a mis compañeros integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, al licenciado Efraín Villanueva, secretario de Ecología y Medio Ambiente, y al ingeniero Miguel Ángel Nadal Novelo, procurador de Protección al Ambiente, a los secretarios técnicos de las comisiones y a todos los que participaron en este proceso. El trabajo de todos y cada uno de ustedes ha sido fundamental. Compañeras, diputados y diputados, hoy podemos dar un paso importantísimo para garantizar la justicia ambiental en nuestro Estado. Hoy estaremos haciendo historia. Muchas gracias.